¡BATALLA DE OVEJAS! Hola muy buenas, hoy os traigo el video de la reseña de Batalla de Ovejas. Batalla de Ovejas es un juego de ludilo de 2 a 4 jugadores, recomendado de 7 años adelante y con una duración de 15 minutos por partida. Es un juego como veis de una duración corta y bastante sencillo en cuanto a normas, pero eso no le resta profundidad porque el juego tiene bastante estrategia. En el juego cada jugador tendrá un rebaño de ovejas de su color y el objetivo será esparcir cuantas más pueda por el tablero que los jugadores crearán a partir de estos pastos. Entonces, bueno, la preparación del juego es muy sencilla y a cada jugador que participe se le van a dar 4 rosetas de pastos que serán con las que conformarán el tablero. Le damos el ejemplo por ejemplo para 3 jugadores, ¿vale? Entonces, como veis, de esta manera tendremos un tablero modular y en cada partida será diferente, ¿vale? Digamos entonces que el primer jugador coloque un paso aquí, el segundo jugador lo va a colocar aquí, ¿vale? El tercero lo pondrá aquí. La única regla que hay a la hora de colocarlo es que evidentemente tienen que estar las rosetas conectadas por un lado como mínimo, ¿vale? Ponemos otro lado por aquí, ponemos otro por aquí, otro jugador. Entonces, bueno, pues se va a ir conformando el tablero que a juicio de los jugadores pues va a ir quedando o más ancho o más estrecho, más largo, menos. Y bueno, evidentemente como veis pues está ajustado también que según el número de jugadores pues el tablero vaya a ser más grande o vaya a ser más pequeño. Se puede poner esto también por aquí, ¿vale? Como veis todo esto pues a juicio de los jugadores. Tiramos la caja un poco para acá. Pues así, más o menos, ¿vale? Una vez que hayamos hecho nuestro tablero de juego, como veis cambiará en cada partida. Vamos a tirar un poco para acá para que entre en plano bien. Pues cada jugador cogerá un color, cogerá todas las fichas de las ovejas de ese color que tenemos aquí de izquierda y las tiene que colocar en un borde del tablero, ¿vale? Digamos que el jugador azul las coloca aquí. El jugador rojo las va a colocar aquí. Y el jugador negro, vamos a dejar el blanco fuera, las va a colocar aquí. Entonces, bueno, ya tenemos todo listo para jugar la partida y vamos a empezar con los movimientos, ¿vale? Como os he dicho, el objetivo de batería de ovejas es, estas fichas de ovejas que tenéis, es esparcirlas cuantas más posibles en el tablero, ¿vale? En los pastos. ¿Y cómo funciona? Básicamente, pues en nuestro turno, cogemos nuestra pila de ovejas y tenemos que hacer un movimiento con ella, ¿vale? Los movimientos es desplazar la pila, toda una línea recta hasta el final de la misma, ¿vale? Si nos encontramos un obstáculo, que ya sea una oveja nuestra o una oveja del enemigo, pues tenemos que parar hasta ese momento. Y la única regla es que cuando hacemos eso, dejamos una oveja en la casilla inicial. Es decir, de esta manera, pues vamos haciendo nuestra pila más pequeña y vamos esparciendo las ovejas por el tablero. Es decir, el jugador azul dejaría una oveja aquí y correría toda esta línea a lo largo hasta aquí. Vale. Sería entonces el turno del siguiente jugador. Por ejemplo, le tocaría al jugador negro. Como veis, el jugador negro aquí está bloqueado. Esta línea, o sea, no podría poner la oveja, pero puede tirar hasta aquí, ¿vale? Pues haría eso. Cogería las ovejas y se vendría hasta aquí. Es importante decir que el movimiento se tiene que acabar. Evidentemente, tiene que llegar hasta el final de la línea. Y si por lo que sea, a mitad de camino, si hubiese encontrado que aquí hay ovejas, pues evidentemente el movimiento le acabaría aquí, ¿vale? Siempre se taparía con el obstáculo. Pero bueno, esto la verdad es que es una cosa ahora mismo imposible porque, como mucho, en el juego vais a ver que hay un stack grande y las ovejas quedarán de una a una, sino que no se repartirán pequeñas. Entonces, lo mismo pasaría con el jugador rojo, que perfectamente, bueno, puede hacer un movimiento a lo largo o puede optar por un movimiento más conservador y venirse, pues, aquí, ¿vale? Poco a poco, entonces, bueno, los turnos se van sucediendo. Ahora le tocaría otra vez al jugador azul. Se movería, dejaría una oveja ahí y se sigue moviendo. Le sería el turno del jugador negro, que se podría mover aquí. Le tocaría el rojo, que podría venir perfectamente hasta aquí. Y, bueno, pues como veis, van quedando ovejas en el tablero, según se van moviendo. Y la gracia del juego está, bueno, pues en que puedes bloquear a tu rival, ¿vale? Le puedes cortar el paso, puedes entorpecerle, puedes, bueno, llegar a bloquear de tal manera que él no pueda mover. Si este jugador, por lo que sea, no puede mover, tendrá que pasar su turno y, básicamente, la partida para él habrá acabado. Cuando todos los jugadores hayan pasado de turno porque no puedan mover, no pueden hacer ningún movimiento más legal, la partida habrá terminado. Cuando la partida termina, simplemente se cuenta el número de ovejas que hay en los pastos, ¿vale? Y ese jugador, pues el que tenga más ovejas en el pasto, será el que ha ganado la partida. En el caso de que haya empate entre el número de ovejas, se va a contar el desempate, se va a decidir mediante quien tenga el rebaño más grande, ¿vale? El rebaño es la agrupación de ovejas del mismo color que estén juntas. Es decir, si aquí, por ejemplo, hay tres rojas juntas y lo máximo que hay junto de otro equipo es dos del azul, el desempate sería para el jugador rojo. Y este es el funcionamiento de batalla de ovejas. La verdad, como veis, es bastante sencillo, pero una vez que te pones a jugar, la verdad es que el juego se vuelve bastante estratégico de cómo moverte, si quieres ser más agresivo o más defensivo, si quieres intentar cerrar a tu rival o no. Así que, la verdad, el juego tiene una duración muy ajustada, muy buena duración. El que sea tan corto, lo que permite es, siempre dan ganas de revancha. Está muy bien que el tablero también sea modular, por así decirlo. Va a ser las partidas, bueno, diferente, ¿vale? Aquí, como veis, hay un hueco, pero perfectamente podríamos haber hecho más huecos por el centro. Entonces, al ser el tablero de diferente manera, pues no, las partidas van a cambiar de estrategia. Va a ser diferentes movimientos porque se cortarán antes o serán más largos, depende. El juego, como veis, admite hasta a cuatro jugadores. Con cuatro jugadores, el tablero es más grande, pero bueno, hay más cortes, hay más maneras de contrarrestar a tus rivales. Y, bueno, pues también cambia el juego y a dos jugadores, pues un tablero más pequeñito, pero que también funciona igual de bien. En cuanto a las valoraciones, pues es un juego bastante rápido, directo, que funciona muy bien. Es muy claro de explicar, como veis, es muy fácil de entender. El reglamento, bueno, pues no tiene más que esto. Así habéis visto la sencillez del juego, se aprende a jugar simplemente, pues, con este vídeo. Y yo creo que es un juego que está bastante bien para considerar su compra. Se juega muy rápido, puede jugar de cualquier persona y, bueno, pues siempre tiene ese componente estratégico que está muy bien. Los materiales y los componentes del juego, la verdad es que están muy cuidados, ¿vale? Desde la caja en la que viene el inserto, donde aquí tenemos para las fichas y los pastos, que está francamente bien, está muy bien cuidado. Sorprende mucho la calidad de las fichas, ¿vale? Que es, por así decirlo, el componente, pues, estrea del juego. Pero, si lo oís, no son de plástico, son de, no exactamente, bueno, un plástico duro a lo mejor, ¿vale? Pero están muy cuidadas. Y las ilustraciones llaman la atención de que todas las ovejas son diferentes, ¿vale? Tienen diferente cara, no son iguales. Que esto es una cosa que puede dar igual, pero, no sé, la verdad es que está bastante cuidado. Y luego, bueno, estos pequeños detalles, pues, se agradecen, ¿vale? Y se han tenido en cuenta de que el producto, pues, ha salido bastante mimado. O sea, todas las ovejas, cada una tiene una ilustración diferente. Y nada, poco más que añadir. No es un juego, la verdad, bastante, no es caro el juego. Y lo dicho, yo creo que la corta duración que tiene fomenta que se quieran jugar más partidas, que haya ánimos de venganza. Y el probar, pues, esas estrategias diferentes, pues, va a hacer que Batea de Ovejas salga a la mesa como filler con bastante frecuencia, ¿vale? No os dejéis engañar por la portada ni por el título de que pueda aparecer un juego infantil. Porque es un juego que puede, que va a funcionar bastante bien, ¿vale? Para todo tipo de públicos. Y que, bueno, que una persona que quiera desarrollar más estrategias, pues, en este juego tal vez lo pueda hacer, ¿vale? Que una persona que simplemente se mueva por los mecanismos básicos de un juego, pues, eso, infantil. Así que, nada más por nuestra parte. Darles las gracias a Lúdilo por habernos mandado esta copia de Batea de Ovejas. Y deciros lo de siempre, tenéis el cajón de los comentarios para preguntar cuáles cosas, sugerencias, quejas, lo que os dé la gana. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Gracias.